El Axé es el movimiento musical con denominación de origen de Salvador de Bahía. Sus fundamentos rítmicos se basan en la energía positiva y la fuerza vital. En el rubro del culto, la religión afro-brasileña del candomblé es la más arraigada en las tradiciones de los bahianos. Y su platillo icónico es el acarallé, un pan gordo hecho de frijoles blancos y cebolla, frito y relleno de langostinos. La casa de la Selección Nacional Olímpica en los dos primeros partidos en la justa brasileña es la mundialista Arena Fontenova, con capacidad para más de 51.000 aficionados. Este inmueble fue inaugurado en 1951, demolido en 2010 y totalmente reconstruido para acoger la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo en 2013 y 2014. Su reinauguración se dio en el clásico local Bavi, Bahía contra Vitoria. Hoy es una arena con una vista panorámica al lago adyacente y cuenta en su interior con un museo, un restaurante y todas las comodidades de un estadio de la actualidad. La Casa de la Selección Nacional Olímpica en los dos primeros partidos en la justa brasileña.